Música Indudablemente que el tema de la reforma a la ley del trabajo y las prestaciones sociales entrarán en la próxima carrera electoral y de hecho ni siquiera los candidatos o sus asesores se han pronunciado hasta ahora públicamente sobre qué piensan acerca de este espinoso tema A propósito del ambiente electoral en Venezuela traemos hoy una entrevista especial con Antonio Mujica el expresidente de Smartmatic una empresa bastante conocida por los venezolanos en procesos electorales de años anteriores en medio de la polarización política que todavía vive el país ha habido mucha polémica en torno al sistema electoral venezolano Resulta que Smartmatic además de llevar las elecciones electrónicas en Venezuela el proceso de votación para ser exactos se ha convertido en los últimos años en una empresa transnacional con operaciones en unos 30 países y factura unos 300 millones de dólares vamos a conocer un poco más de esta historia de una empresa fundada por venezolanos emprendedores que han logrado un espacio en el competitivo mundo de la tecnología electoral Smartmatic es una empresa de tecnología que fue fundada en el año 2000 de capital enteramente privado yo soy uno de los fundadores en el año 2000 hicimos la primera ronda de capitalización donde levantamos aproximadamente unos 2 millones de dólares entre inversionistas profesionales y amigos y nacimos como una startup de tecnología enfocado en crear tecnologías seguras para comunicaciones a través de redes complejas y eso luego ha venido evolucionando en una serie de soluciones que vendemos alrededor del mundo entero tenemos unos 500 empleados a nivel mundial cuando empezamos en el año 2000 éramos 12 es decir que hemos crecido bastante por ese lado tenemos presencia en los 5 continentes tenemos el mundo dividido en 7 regiones donde cada región tiene un presidente y todo un equipo de ventas y servicios para atender esa región tenemos 3 grandes laboratorios de investigación y desarrollo uno en Taiwán, uno en Panamá y uno en Caracas que es donde se desarrolla toda la tecnología y tenemos oficinas de ventas y servicios alrededor de todo el mundo y presencia, bien sea atrás de oficinas o de agentes en aproximadamente unos 30 países los países donde hemos hecho más ventas en el pasado son Estados Unidos, Venezuela, México un par de países en África Filipinas en Asia el caso de Brasil el caso de casi todos los países de Latinoamérica donde ha habido digamos unas ventas iniciales pero no son todavía digamos clientes con un nivel de facturación extremadamente alta sin embargo en todos estos territorios estamos negociando hoy en día contratos y esperamos muy pronto que se conviertan en grandes clientes Smartmatic tiene tres líneas digamos de tecnología distintas una es la tecnología electoral para votaciones donde somos la empresa más grande del mundo en materia de votación hay aproximadamente unos cinco fabricantes de tecnología de votación y al mundial nosotros somos el número uno en facturación somos el número uno en footprint o sea en la huella que tenemos mundialmente y somos número uno en ganancias es decir somos realmente y somos también los que tiene la línea de productos más variada y más amplia y tecnológicamente evidentemente me atrevería a decir también que la más avanzada por eso nos hemos convertido en el número uno en estos años tenemos otra línea de negocios que es todo el tema que tiene que ver con biometría y manejo de la identidad que si es para productos más bien de sedulación pasaportes etcétera donde no hemos hecho nada en Venezuela pero hemos hecho en otros países de Latinoamérica en África y estamos ahora empezando a entrar también en Asia y ahí tenemos una tercera línea de negocios que se llama la Smart Cities o Ciudades Inteligentes donde automatizamos una serie de procesos que son claves para las ciudades donde entre ellas destacan dos que es donde hemos tenido más éxito hasta ahora una es la automatización del pago del transporte público y otra es la automatización de todos los procesos de seguridad y atención de emergencias en una gran ciudad específicamente en el caso de lo que son las máquinas de votación que es lo que se utiliza digamos es la única tecnología Smartmatic que se utiliza en Venezuela las máquinas de votación normalmente tienen una vida útil que va entre 7 a 10 años dependen también un poco de qué tanto se usen en ese tiempo Venezuela es un país que tiene muchas elecciones y por lo tanto utiliza sus máquinas digamos bien intensamente pero bueno el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se ha encargado siempre de mantener el parque de máquinas en buen estado y digamos ir reemplazando y dándole el mantenimiento y poniéndole los repuestos siempre después de cada elección pues se recogen se revisan todas se reparan si tiene que reparar alguna se ponen todos los repuestos y pues así se ha mantenido siempre el parque de máquinas en perfecto funcionamiento hasta el último evento electoral estamos hablando aproximadamente de 40.000 máquinas de votación entiendo que se están discutiendo ahora la posibilidad de que sea un poquito más porque bueno ha crecido el registro electoral y adicionalmente el Consejo desde que empezó con la automatización el año 2004 hasta hoy ha estado siempre digamos en un proceso de ellos lo llaman democratizar el voto que significa abrir más centros de votación y ponerlos más cerca de la gente para que no haya personas que tengan que viajar por horas para poder ir a votar y cosas así los actores que generan o no confianza son fundamentalmente los factores políticos en el año 2004 después el referéndum lamentablemente uno de los factores políticos importantes que digamos fue el factor de oposición no quedó contento y utilizó una estrategia digamos de de dirigir la atención hacia las máquinas no necesariamente a donde probablemente tenían que haberla dirigido eso yo creo que tuvo unas consecuencias muy negativas en su momento no para nosotros sino para la dinámica digamos política completa yo creo que gracias a Dios cada vez más se han dado cuenta que esa estrategia es una estrategia equivocada cada vez más yo creo que la desinformación que hubo en un momento ha sido corregida y de hecho nosotros medimos constantemente digamos la credibilidad tanto de Smartmatic como del sistema electoral en Venezuela vale la pena decirlo es el sistema que nosotros conocemos más avanzado en cuanto a materia de seguridad y justamente de blindaje nosotros los sistemas que hemos desplegado en otras partes del mundo que no son pocos de hecho hemos desplegado muchas más máquinas de votación fuera de Venezuela que en Venezuela no tienen tantos mecanismos de seguridad como los que como los que se implantaron en Venezuela bueno simplemente porque no existe de repente el mismo nivel de paranoia o el mismo nivel de polarización y no lo ha requerido por el contrario en Venezuela el sistema es profundamente digamos fuerte en materia de seguridad y de hecho la garantía es absoluta en realidad en todos los casos pero en el caso de Venezuela más que en ninguno la garantía es absoluta o sea no puede haber nunca con votos fuera de lugar como hemos visto Smartmatic se ha especializado en el tema de los procesos electorales pero no es el único también operan otras áreas de tecnología altamente competitiva como biometría y también venta y administración de pasajes electrónicos y dicen también que son la única empresa internacional integrada en todos los procesos electorales ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo Economía y Negocios